¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad es solamente un unboxing y lo demás es mostrarle algunas de las piezas, algunas de las prendas que tiene esta línea de Marvel de Wakanda. Comencemos con el estelar, miren nada más, aquí está bien forradito, sí, como no, con todo gusto. Esta es una caja de tenis que está forradita nada más, este sí lo vamos a romper así como si fuera regalo de Navidad, porque no hay problema, porque esto nada más es para abrirlo acá. Y que se descubra justamente esto, la caja de Wakanda Forever. Los colores, pues como ya es una tradición, son colores wakandianos, son colores de Black Panther, son colores que incluso en el mundo real, o sea, en cuestión de mercadotecnia, los que hayan estudiado algo relacionado con eso, como con diseño y demás, saben que el color morado siempre se le atribuye a la realeza. Entonces, pues estos muchachos, pues le han metido muchísimo a ese color. Así que nos muestran esta caja morada, que enfrente sale el nombre de la película, Black Panther Wakanda Forever. No le pusieron Black Panther 2 como era en un inicio, pues porque ya sabemos que lamentablemente Chadwick Boseman se nos adelantó en el camino, y cambiaron los planes, cambió un poquito la temática, y bueno, ahí aparecen las runas, las grecas de Wakanda, que justamente podemos ver a lo largo de toda la película, inclusive en el mismo traje. Eso aparece tanto en un canto como en el otro, y en la parte de enfrente, en idioma de Wakanda, que sí debe tener toda una lógica para leerlo, justamente ahí están los signos y las letras, y del otro lado aparece lo mismo, pero integrado de nueva cuenta, el símbolo de Adidas y de Black Panther, o sea, de Wakanda Forever. Yo soy número 11 americano, y les voy a enseñar estos tenis que son los más fáciles de usar. ¿Por qué? Porque los otros ya son más especializados. Lanzaron como tres pares diferentes de zapatos deportivos. No estoy seguro si uno es para jugar fútbol, soccer, pero los que ya vi físicamente están los que son para jugar fútbol americano, están los que son para jugar básquetbol, y están justamente estos para usar casual. Así que, ¿qué les parece si lo abrimos? Por adentro tienen las mismas runas, las mismas grecas, nada del otro mundo, ninguna sorpresa nos llevamos. Y vamos a la parte del interior. Vamos a deshacernos de la caja de una vez por todos. Primero quitamos esto. En la caja nada más para que tengan algunos detallitos. Por adentro tiene otra vez esos símbolos wakandianos, wakandenses, wakanderenses. Y envueltos en este bonito papel, miren nada más. ¡Bum! No es la primera vez que se hacen algunos tenis basados en algún superhéroe, y tampoco es la primera vez que se hagan unos tenis basados en Black Panther. Ya han habido otros en otras ocasiones, sobre todo de básquetbol, pero eran como muy toscos y no tan detallados. Estos, desde que vi que iba a salir el diseño, me rayaron. Si han visto la colección que tengo de tenis, hay un video especial. Saben que uno de los tenis que más me gustaron últimamente, que sacaron, digamos, de las siluetas de la tecnología, es este, que se le ha denominado 4D, 4D. Es una suela, que lo pueden ver ahí, está como plasticosa, pero está como en relieve. Es difícil de describir físicamente, pero eso hace que el impacto a la hora de estar caminando, de estar corriendo, pues sea menor, sean más cómodos. Es una silueta Ultra Boost, que ya nos tienen acostumbrados estos señores de las tres rayitas de Adidas. Y este se le llama Ultra 4D. Ya han sacado diferentes estilos, digamos que son muy similares entre sí. Van cambiando las combinaciones, etc. Pero aquí lo chido, pues son los colores. Los colores muy de Wakanda, muy de Black Panther, dominando justamente el negro, el morado y el dorado. Aquí los tienen presentes. Las rayitas están muy presentes, las tres rayas de Adidas. Pero bueno, es parte de una cosa muy tradicional, que ya de repente se vuelve tan común, en el buen sentido de la palabra, que no es invasiva. Hay algunas veces que se ahorran esas tres rayitas y le dan más prioridad al diseño. Pero aquí lo conservan teniendo dorado, contrastado con un fondo mucho más en greca, medio transparente, plasticosa. Lo demás está más en tela. Una tela que tiene como una costura morada con negro. Y esa tela es sumamente suave. Entonces eso se agradece. Yo por lo menos he estado sintiendo últimamente algunos tenis, me molesta muchísimo la parte del empeine, como la parte de enfrente. Y es porque los materiales son más rígidos y demás. Este tenis, aunque tiene cintas, pues es de los que tienen integrado la suela con el resto de la silueta. O sea, no está separado. Entonces son de los que tienes que meterte como si fuera un calcetín, un poquito más rígido. Y aquí tú vas apretando, dependiendo si haces ejercicio o no. Si los estás usando para hacer alguna actividad física que te requiera más estabilidad, pues ya le das tu amarrada. Pero yo, la neta, es que los uso muchas veces así, sin amarrarse. Nada más meto las cuerdas, los cordones ahí a un lado y ya le doy. Y en los detalles están los chingones, los detalles. Miren nada más, estos detalles, estos digamos que rombitos que obviamente hacen referencia al collar que trajo ahí mucho tiempo T'Challa y que de hecho de ahí se deriva o se activa todo el vibranio para convertirse en Black Panther, para sacar toda su armadura. Justamente esos rombitos están en relieve y le dan una ondita muy, muy chida y le dan una verdadera personalidad a estos zapatos. Básicamente, esos cuatro rombitos es lo que lo hace chingón, es lo que lo hace diferente, es lo que lo hace distinto a todo lo demás que hemos visto. Entonces, bueno, ahí está. Los dos zapatos, al izquierdo y al derecho, son totalmente iguales en el sentido de colores, diseños y demás. Hay veces que en los modelos le meten algún detallito extra, diferente, algún logotipo o algo que se complementa una cosa con otra. Está hecho para hacer deporte. Por dentro, por dentro no tiene nada del otro mundo, obviamente tiene el logotipo de Adidas y también el logotipo de la película, Wakanda Forever Black Panther. Y la suela es así, la suela es en una sola pieza. Hay veces que la tecnología la van cambiando, pero en esta ocasión, como se les he dicho, esta suela está hecha con algunos, miren cómo es como flexible, si la aprieto nada más así. ¿Por qué? Porque tiene como espacios, espacios justamente para aminorar el impacto, el impacto que tienes a la hora de hacer ejercicio, a la hora de estar corriendo. Y entonces esos espacios, ese espacio, ese aire que existe entre un plástico y otro, entre una red y otra plasticosa, hace que pueda realizar un deporte de forma mucho más fácil, mucho más a gusto. Y bueno, ya como pilón, ven que tenemos aquí muchísimas cosas. Sacaron línea de ropa para todos, ahora sí que para el niño, para la niña, para el adulto, para todo mundo, tenemos esta sudadera, este hoodie, que tiene el logotipo de Adidas y en lugar de tener Adidas normal, digamos que con letra normal, tiene con las letras de Wakanda, por eso les digo, ¿no? Ahí podemos ver ya, si ustedes quieren hacer como la traducción, ya podemos ver cómo se escribe la A, la D, la I, la S, ¿se dan cuenta? Tiene su capucha, tiene la bolsita aquí enfrente con algunos vivos como relieves. ¿Sabes qué acaba de salir ahorita? Acaba de salir, esta es una camiseta muy casual, que solamente tiene como esta bolsita, es algo más sencillo. Por atrás tiene mucha más onda, tiene este diseño así como en dorado, donde están los puños cruzados para hacer Wakanda Forever. Y también han sacado otras camisetas, hoy sacaron un jersey de fútbol, poca madre. Apenas está online, todavía no está físicamente, todavía no llega. Y bueno, les digo que sacaron para todo mundo, sacaron estas licras, que pueden usar los hombres o mujeres. Y tienen a los lados esa parte como morada con negro. Enfrente tiene de nueva cuenta el logotipo de Adidas con las letras wakandianas en dorado. Y en una de las partes de la cintura, aquí en relieve, con otro tono de negro, digamos, otra vez, Adidas. Y Wakanda Forever. Después tenemos algunos pants. Los pants están buenos. Estos son los pants que sacaron para los chavitos, para los niños. De un lado aparece, de forma muy tradicional, el logotipo de Adidas y de Marvel. Ponen a Black Panther. Aquí está curioso, ¿no? Porque se supone que es una línea de Wakanda Forever, pero hay una distinción. Si lo pueden ver, este personaje como tal ya no va a salir, por lo menos en esta película. Y entonces, este pants, miren cómo tiene la etiqueta. ¿Se dan cuenta? Mucho más tradicional y distinto a las etiquetas de la línea que sacaron ahorita de Wakanda Forever. Entonces, es distinto. Black Panther, obviamente, pues va a ser otro actor. A veces, todo indica que va a ser Shuri, que va a ser la hermana de Black Panther. Y entonces, pero de todos modos, aprovecharon para relanzar estos pants para los chavitos. Que la neta es que están bastante chulos. El pantalón es totalmente negro. Y la chamarra tiene su hoodie. Y tiene como todas estas grecas y triángulos a lo largo y ancho de toda la tela. Por adelante, por atrás, está presente. Y justo está de nueva cuenta el símbolo de Marvel y de Adidas. Y otra vez el buen Black Panther. Entonces, digamos que esta es una línea de Black Panther, pero no de Wakanda Forever. No sé si me estoy dando a entender la diferencia. Lo mismo con estas camisetas que hicieron como para hacer ejercicio. Este, enfrente aparece el logotipo de Black Panther. Y atrás aparece de nueva cuenta como la silueta, como el diseño del casco. Y con esta tecnología como para hacer ejercicio, para que te mantenga ahí como la tech fit, que le llaman. Para que te ponga acá mamey, ¿no? Pero bueno, eso es para niños y demás. Y bueno, ya si quieres correr, también sacaron esta línea. Lo van a distinguir por estas grecas que se alejaron de lo morado y de lo dorado. Aquí se fueron por lo blanco. No sé si te dan cuenta. Yo estoy intuyendo que el blanco va a estar muy presente en esta película. Porque si lo vieron en el tráiler, ahí aparece como parte del funeral toda la gente vestida de blanco y demás. Y entonces tiene que ver también este diseño de camiseta. Es una camiseta, ahí está la etiqueta, es una camiseta que justo tiene esos vivos en blanco en las mangas. Y el logotipo de Adidas, de nueva cuenta, ahora aparece en dorado junto con las letras wakandianas. Este es más para niña. Y en la parte de la cintura, digamos, de la cintura ombligo, como les digo, este es más como un topsito. Les digo que es como si fuera un top. Entonces, en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte como de la cintura, aparecen esos símbolos de Wakanda. Esa es la camiseta como para niña, como les digo, más sueltita, más ombliguera. También para los chavos ya saben que ahora ya todo es libre de género, muchas cosas, por lo menos libres de género. Aquí está justamente la camiseta, vuelvo a lo mismo, todas las grecas. Ahora, a diferencia del de la mujer, no tiene nada en las mangas y tiene todo en frente y atrás, en la panza y en la espalda, digamos. El logotipo de nueva cuenta está aquí, está bordado. Es un logotipo bordado junto con las letras también wakandianas de adidas, también bordadas. Este pants es para la primera hoodie que les enseñé, con el logotipo de adidas en dorado. Digamos que la diferencia es, o donde ven el diseño, simplemente es en la parte de abajo de las piernas. Allí aparece estas como grecas. Y párale de contar eso, solamente en la parte más abajo de las piernas es donde están estas grecas. Y para complementar estas, sobre todo para niña, sacan también estos como mayones para hacer ejercicio. En donde de nueva cuenta aparece adidas y wakanda, nada más ahí como en sublimado del lado de enfrente. Esto no está bordado, este está como digamos serigrafiado, la adidas y las letras. Y a los lados este ya tiene más honditas. Combinaron las letras de wakanda y las flores que te digo, o estos pétalos. Estas como rayas dribalosas en blanco en la parte de las piernas. Y listones. Ahí lo tienen muchachos, ¿cómo la vieron? ¿Qué les pareció toda esta línea de wakanda y de Black Panther? Wakanda Forever ya se va a estrenar, como se los digo. Va a estar brutal. La publicidad que han sacado está muy chida. Y está protagonizada por toda esta banda, por toda esta banda descendiente de África, ¿no? Africanos, afroamericanos, afrocanadiens, afro, lo que quiera. Aquí lo que me llama la atención y me encantaría que sucediera, porque obviamente todo el mundo está súper contento. Y la neta, pues es que es un orgullo para toda esta banda afro que sean representados en el cine así. Pero así como a mí me encanta desde hace muchísimo tiempo todo este universo que hicieron. Porque soy fan de Marvel, porque soy fan de lo que armaron con Wakanda, porque soy fan de Black Panther. Y pues me lo voy a poner y soy latino, ¿no? Entonces, pues está extraño que en esta representación, pues a la hora de estar representando y estar mostrando este orgullo, pues también hagan a un lado a todos los demás. Y entonces uno diría, ok, si no nos integran, por ejemplo en este caso, no manches el diseño tan cañón que tiene todo lo que nos mostrarán en el mundo de Namor. En el mundo del señor Tenoch Huerta, protagonizado por Tenoch Huerta, nuestro actor mexicano. Y que va a tener una representación latinoamericana muy, muy cañona. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está nuestra línea, Marvel? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Queremos también nuestra línea? ¿Sí o no? ¿Sí o no van? Yo la neta es que sí, güey. O sea, pues de lo que hicieron, ¿vieron el penacho que se carga Tenoch, güey? Está poca madre, está increíble. Esperemos que hagan cosas chidas también basado en ese mundo. Porque obviamente lo que busca Marvel es la representatividad, ¿no? El que te sientas identificado en la pantalla grande todos los mercados. Y ahora le van a pegar con todo. No solamente van a reforzar la parte africana, sino también van a darle con todo a la banda latina. Entonces, ¿dónde está todo lo que merecemos nosotros? Inspirado en nuestra cultura. Estaría poca madre que lo hagan. Pues ya está, muchachos. Díganme qué es lo que opinan acerca de todo esto que les mostré. Si les gustó, no les gustó. ¿Qué es lo que más les gustó? Exprésense acá abajito en la cajita de comentarios y busquen muchos unboxings que tenemos para todos ustedes aquí mismo en el canal de La Lata. Y muchas cosas de cine ahí en nuestro canal de hermano que se llama Esto es Combo. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, para que sean achidos. Suscríbanse, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbanse, síganme en las redes sociales y nos vemos en el canal de la cajita 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 Gracias por ver el video.